¡Vamos, perro! Ya tocando, ya tocando. ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! Yo sé como esta en el año 38. Ya tocando, ya tocando, ya tocando. ¡Muevelo, vuelvelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos jugando, jugando! Movimiento. Sin piernas de bote. A cuatro ya. A firmar. Sigan, no se quede, no se quede, síganlo, síganlo. La dos. Balón, balón. Did he kick him in the face? I thought he kicked him in the face. Es tiempo que probemos. Esa es, ya, cumba. M3, ¿cuántas veces? Ah, ah. ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no. Qué va, cómo hay. A RIPP. RIPP. Hay un, escuché. Me pega. No, no, no. Epa. ¡Bien! ¡Pegado! 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 ¡Ah! ¡Ge Docker! ¡Pegado! ¡Pegado, box! ¡Bien! ¡Plus! ¡Bien! ¡Bien! Take a picture. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Si esta bien! ¡Muera, Wera! ¡Las presencia! ¡Agualmente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien, pegue! ¡Que es de medio! ¡No vaya arriba! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Ah! ¡Vamos, venga! Vaya kadın, venga, vyreta ele. ¡No, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¿Qué? ¡Venga querida! A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias por ver el video.